Mi padre era capaz de hacer cosas que los demás casi veían como milagros. Los orígenes de mi padre siempre fueron para mí un auténtico misterio. Pasaba conmigo casi todo el día. En el sur casi nunca nieva. Porque nosotros nunca hemos ido por allí. Papá se fue y no ha querido volver. Algo que yo no lograba aclarar había sucedido a mi padre una vez. Oye, ¿es verdad que a mi padre le metieron preso? ¿Quién te ha contado a ti esa cosa? Cierta idea que hasta entonces había tenido de mi padre empezó a cambiar. Mi padre había llamado al sur a un número que yo no conocía. Fue como abrir los ojos y descubrir de repente que apenas sabía algo de él. Apenas pude dormir. Por fin, iba a conocer el sur. Música 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 Música